Hola a todos chicas, chicos, remedios y salud les da la bienvenida, espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir para curar la tos seca rápido, ajos, orégano y miel, receta casera. La combinación de estos ingredientes naturales crea una excelente receta casera para sanar esa tos seca. Antes que nada, chicos, recuerden que este es un video de información, cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Los remedios caseros son parte de nuestra vida y nos ayudan muchísimo. Esta receta te va a ayudar a curar la tos seca y a prevenir también si tienes algún virus o alguna afección. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Medio litro de agua, ocho dientes de ajo grandes, un poquito de orégano, una cucharadita o dos cucharadas de orégano, dos cucharadas de miel de abeja. Pones a hervir medio litro de agua con los dientes de ajo previamente pelados, ¿no? Y si puedes los machacas, agregas el orégano y cuando ya está hirviendo durante unos tres minutos lo cuelas y ahí le añades las cucharadas de miel, las dos cucharadas de miel. Y tomas esta bebida, la tomas cada media hora. Trata de tomarla calientita, tibia, para que te haga efecto porque los beneficios del ajo, el orégano y la miel son antisépticos. El ajo es un poderoso antiséptico que te va a ayudar a las vías respiratorias, te va a ayudar a abrir los bronquios. Tiene muchos componentes antibacterianos y antimicrobianos, ¿no? El orégano, el orégano tiene propiedades antisépticas y espectorantes que te van a ayudar a desinflamar totalmente la garganta para poder combatir la tos seca. La miel es un poderoso antibiótico natural y antiinflamatorio que te combate todas las bacterias de la infección que podrías tener, ¿no? También tiene cualidades antiinflamatorias que te va a ayudar si tienes la irritación de la garganta por esa tos seca continua que a veces se tiene. Bueno, chicos, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. Compártanlo con todas sus amistades en el Facebook, suscríbanse al canal y si conocen alguna receta o remedio casero, compártanlo en los comentarios. Cuídense. 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 Gracias.